Y bueno, como uno se encuentra con venezolanos importantes, como decíamos antes, no es por nada, pero aquí tenemos a la hermana de Lilian Tintori. Valentina, yo sé que tú eres importante en ti misma, pero lo que pasa es que tu hermana está haciendo una labor muy importante para Venezuela y yo creo que eso hay que reconocérselo y por lo tanto te lo reconocemos a ti también. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Valentina Tintori es la hermana de Lilian Tintori y está aquí en Art Basel porque además ella se ocupa de arte, ella es experta de arte y además ella asesora a personas en materia de arte. Sí, sí, trabajo como asesor y curador privado para coleccionistas privados de arte y bueno, estoy aquí ahorita en mi mundo que puedo estar feliz a pesar de las cosas que están pasando en este momento porque realmente disfruto mucho mi trabajo, gracias a Dios y bueno, casualmente estoy ahora con unos clientes viendo las cosas que vale la pena tener. Dime brevemente, porque no te vamos a quitar tiempo, ¿cómo sientes la feria? ¿Cuál es la huella que este año está dejando Basel? Bueno, Basel está presentando artistas importantes, emergentes. Siempre es bueno venir y ver lo que está pasando. En esta feria, que es una feria que básicamente filtra mucho el arte, entonces ya cuando uno entra acá ya sabes que hay una calidad de arte y ahí puedes descubrir personas y artistas que están creando cosas nuevas. En tu opinión, ¿qué cosa nos recomiendas? ¿A dónde vamos a ver algo? Creo que el artista José Dávila, que es un artista mexicano, es importante tomarlo en cuenta y mirarlo. Lo tenemos ahí, ¿no? Lo tenemos aquí en este booth. ¿Qué más así podría decir? Han hablado de mujeres en el arte que están haciendo algo importante, sobre todo Fernando Bryce nos hablaba de mujeres en pintura. Sí, está, bueno, Sue Williams, pero ella es una artista reconocida, que vi una pieza importante de ella. Hay unas fotografías pequeñas de Cindy Sherman, que también vale la pena mucho verlo, pero son artistas que ya son bastante consagradas. Hay un artista danés que se llama Jeppe Haim, que hay que también ponerle el ojo, emergente. Hay un fotógrafo que se llama J.R. Francis, que también es emergente, interesante artista. ¿Qué más podría decirte? Bueno, pero en general, digamos, invitarías al público a que venga, también los que no son conocedores de arte. Sí, siempre, siempre, siempre a Art Basel hay que venir. De hecho, yo recomiendo no salir de esta feria. Yo recomiendo siempre que la gente venga acá todos los días, porque todos los días van a encontrar cosas distintas y que no dejen de ir a nada a Art Fair, que es la nueva feria de los New Dealers Art Association, que es una feria que está en el Fontainebleau Hotel. Y esa vale mucho la pena verla, porque está muy bien curada por curadores alemanes estudiosos. Bueno, pero también está Art Miami, Spectrum, hay mucha gente que también... Sí, sí, no hay mucho, pero como hay tan corto tiempo, siempre recomiendo eso. Venir a Art Basel todos los días es muy interesante. Por eso es que lo digo. Pero sí, hay mucha... Es divino, pues. Yo me tengo que quedar aquí internada, no salgo de Art Basel. Bueno, pero yo creo que es algo que también tu familia y tú necesitan en este momento, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento, sí. Bueno, un saludo de parte de todos nosotros a tu hermana, por favor, que la hemos entrevistado en otras oportunidades y liguémosla. Y aprovecho para agradecer a todo el mundo que está apoyando con sus oraciones y con su trabajo y el apoyo que le han dado a mi hermana es increíble. Y se agradece. Bueno, y a ustedes como familia. Gracias. Sobrino. Sí. Chau, mucha suerte. Chau.